Gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Sí, estoy renovado, papito, me he hecho un nuevo look. Pero antes de que empecé a poner el video, necesito que me hagan un favor. Que me vayan a seguir en Instagram, que mi Instagram es Macay Fede, como lo estoy mostrando en pantalla. Aparece acá abajo y aparece en la descripción de mi canal. Y, por favor, andá a seguirme, así pronto llego a los 10.000 seguidores para poder tener el swipe up y me ayudarían muchísimo haciéndome ese favor. Pero bueno, vamos a ir a escuchar un tema que me lo están pidiendo muchísimo. Muchísimo, si ven acá, está el chat y el chat está como loco. Somos 125 personas en directo en este momento. Y me están pidiendo que escuche Calamarca Mamita. Y lo busqué y aparece un video que tiene sus 3 millones de views, que se ve que es bastante. Obviamente que es muchísimo. Que es de hace 7 años en vivo y en directo. Así que, sin más vueltas, vamos a escucharlo a ver con qué nos deleita los queridos Calamarca en vivo. Y vamos a escuchar Mamita en vivo de los Calamarcas. A ver. Uy, esa es la misma guitarra que tiene mi tío. ¡Comeceo al sicus! ¡No! Yo no sé por qué, pero amigo, se me hace como muy costoso el hecho de tener un micrófono y agarrar un sicus y estar tipo tocando así con el sicus y con el micrófono así. No sé como que, se me hace como que es una re, un re, una re técnica tenés que tener para hacer eso. ¡Uf! ¡Uf! Se ve que, a pesar de que esté en vivo, grabaron todo y está mezclado porque ya hay efectos por todos lados. ¿Cómo suena el charanguito ese? No, 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 en un costoso esto es... Pará, yo de ellos escuché un tema que me voló la cabeza. Este, el tema raíces, me voló la cabeza. Me voló la cabeza este tema, amigo, de Calamarca. No, amigo, ese tema... ¡Fua! Ese tema me voló la cabeza de estos tipos. Acá por lo que dice el chat, amo este tema, el grupo está de luto, murió la mamá del cantante por lo que dijo que no volvería a cantar este tema. Upa, mirá, no sabía. El sol se levanta en el campo helado, con tu pollera usada por los años, que baila en el viento del albiplamo, hace dovejitas a la corvillera. Para luchar contra esta vida dura, solo te ayuda la linda hoja de coca. Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la pachamama. Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Ni habla de la lluvia y el sol, donde estarán tus sueños perdidos. Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Ni habla de la lluvia y el sol, donde estarán tus sueños perdidos. Las melodías que hacen con el Sikus, la letra es indiscutiblemente muy hermosa, pero las melodías que hacen con el Sikus estos tipos son de otro planeta, amigo. Gracias. 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 Gente. Espero que les haya gustado el video. Otra vez que quedo sorprendido. Qué buena banda boludo. Calamarca la verdad que me encanta mucho el Cicus de Calamarca. Me parece que es el mejor de los mejores. El tema raíces igual es como que no lo supero. Es muy bueno. Ese sí que es muy bueno chicos. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Tipo una locura de tema. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Que pongan me gusta. Activen la campanita para los directos. Y dejen comentarios. Comenten algo lindo. Porque lo bueno es que dejen comentarios. Para si YouTube me recomienda más. Les mando un beso. Y espero que estén muy bien. Y que sean felices.